Son los momentos precisos que los dispositivos de monitoreo del EQ911 en lo que va del presente año en las provincias Guayas y Santelena han evitado 75 aparentes delitos y han captado 481 accidentes de tránsito que han recibido la asistencia oportuna por el personal de socorro y de seguridad. Estas grabaciones se usan como elemento probativo en procesos judiciales. Estas imágenes, de acuerdo al Código Integral Penal, se envían a los entes encargados de administrar justicia únicamente a través del sistema autorizado de entrega de información a la entidad judicial para precautelar la seguridad de los datos y mantener la cadena de custodia. El monitoreo de las cámaras se complementa con el trabajo en territorio de las unidades de seguridad y control de las pericias de evaluación de videovigilancia del EQ911 para detectar comportamientos inusuales y actividades sospechosas. El coordinador zonal del EQ911 de San Borondón, Wilson Gómez, indicó que la videovigilancia es la herramienta fundamental para combatir la delincuencia y esta actividad requiere mucha concentración y análisis para que sea eficiente. Gracias a esta oportuna alerta visual, se ha enviado a las unidades de socorro de manera inmediata. En la actualidad, contamos con más de 1.800 cámaras. Las grabaciones registradas en esta plataforma han servido como elementos probatorios para las autoridades policiales, así como para la función judicial al momento de dictar sentencia o determinar las causas de un siniestro de tránsito. Este tipo de videos evidencian la importancia de los dispositivos de videovigilancia del EQ911 que están operativos en el territorio ecuatoriano. Estas alertas visuales permiten movilizar de manera inmediata los recursos de las instituciones articuladas para brindar seguridad y salvar vidas. Para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.